Un saludo a Galladón. Un saludo a Iku. Un saludo de nuestras partes. Un saludo de todas nuestras partes y a su puta madre. Amigos y amigas, estamos en el volumen 5 de Cinta Abierta y tenemos nada más ni nada menos que a Envidia Cochina. Angelito, ¿cómo es esto de llevar 20 años? ¿Qué se siente lanzar un disco con 20 temas, un tema por año y sobre todo cómo se hace? Una banda llega a tener 20 años es porque ha pasado muchas situaciones complicadas. A partir de ahí irte cargando de ilusión con proyectos nuevos, ir haciendo cosas y sobre todo el público. O sea, tener receptores de un mensaje que tú has hecho en la más absoluta intimidad, que puede llegar a otro lado del charco, trascenderla al Estado y llegar a otras culturas. La verdad es que es la hostia. ¿Por dónde habéis andado? ¿Por ahí? ¿Por Latinoamérica? Hemos estado en Colombia y en México. Hemos estado allí unos cuantos bolos. Hostia, ¿y qué tal la gente de por ahí? A la gente lo da todo, pero nada, es distinto. Es distinto, no es ni mejor ni peor. Yo vi por ahí un vídeo en la página de Envidia de que tú decías que Envidia te aportaba ilusión. Me aportaba, me aportaba. Te aportaba, ¿no? Esto es como tener un hijo que te sale, Junkie. Esto es, o sea, lo quieres, pero lo mataría. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Hugo, yo me quedé también con unas frases de ese vídeo. Lo sintetizaba a Envidia cochina en dos palabras. ¿Te acuerdas ella? Caótico y fructífero. Eso es, ¿no? Caótico y fructífero. O sea, yo lo oí y dije, hostia. Sí, es que nuestra manera de trabajar es bastante a trompicones, ¿no? O sea, llegamos y nos tenemos una temporada sin hacer nada y de repente, venga, vamos a hacer cosas y salto un poco así como, bueno, a ver qué surge. De repente ves el resultado de, ¿no? Haces un disco y la peña le mola mogollón, se les ha tocado el purá y la peña lo flipa, le encanta, te dice, ay, tío, me encanta este trabajo que habéis hecho, ¿no? Entonces dices, joder, lo hemos hecho de la peor manera posible, ¿no? O sea, y de repente dices, joder, ha funcionado y que te cagas. ¿Cómo llega Hugo a esta formación? Tomando cervezas. De Chiripa, ¿no? Un día mirando por internet en una página de rock y tal, vi un anuncio de Envidia cochina busca batería. Dije, voy a echarlo a ver si cuela y coló. Y se lo creyeron y todo. El rollo InfoJob, así que buscamos. Sí, cada vez un día hicimos la prueba, nos tomamos unas cervezas y todo cuajó, o sea, hicimos migas. Sí, sí. ¿Y cuánto tiempo ya lleva? Tres años, o sea, bueno, hago tres años ahora en octubre, julio. O sea, hicimos la prueba en julio, empezamos ya a ensayar en octubre, ¿sabes? Chico quería que lo dejaran hablar en los conciertos. Dije, ¿qué coño dices los conciertos para que no lo dejes? ¿Algo habrá dicho que te habrá liado? No, bueno, mira, Hugo... ¿Por qué no te dejan hablar, tío? Pues, bueno, Hugo ha estado presente en una grabación de uno de los conciertos y créeme que es mejor que no diga nada. Porque yo me emociono, hablo sin pensar y digo siempre lo contrario. Entonces, prefiero callarme, morderme la lengua, porque bueno, es que es incontable. O sea, unos comentarios por ahí. Así que yo prefiero estar callado y mover la cabeza, tío, y dejarle la voz que hable Ángel porque nunca sé dónde estoy. Hoy día se han marcado tres temazos y nada más que nada menos que una banda punk tocando en acústico. Nos sorprende por lo que hemos dicho muchas veces, porque todos hemos empezado tocando una guitarrita en un parque con los colegas. Entonces, aquellos temas, muchos temas han podido salir de ahí perfectamente. Hemos querido grabar diez temas nuevos, reivindicando que hay un futuro en adelante. O sea, no estamos viviendo del pasado, tenemos cosas que decir. Y luego diez temas antiguos y cinco de ellos, pues como los tocamos ahora, con un sonido distinto al de el 94, cuando salió el campo de exterminio. 98, perdón. 98. Y aprovechando que tuvimos la posibilidad de estrenarnos con Gypsy Pur Jazz, los coleguitas que andan por aquí, que ahora os presentaremos, en una presentación de un amiguete, Óscar Mendellobo, que es un artista plástico, y por eso surgió. Entonces hubo tan buena sintonía entre los dos grupos, empastamos también en lo humano sobre todo, ¿no? Es verdad, luego hemos tenido mucha más convivencia juntos, ¿no? Que dijimos, pues ¿por qué no aprovechamos también y cambiamos un poco el registro en los temas antiguos, ¿no? Invitamos a algunos compañeros que hay por aquí, ¿no? Sí, mira, tenemos aquí, nos ha echado un cablecito con las percus, aquí a Juancho, Gypsy Pur Jazz. Juancho. Ahí está, ese Juancho. Javi Cano a la guitarra, un pedazo de monstruo, un artista de todos los sentidos, y la magia creativa de Pablo Vera al violín. ¿Qué tío? Y nos falta uno, ¿no? Nos falta un saxo, nos falta a Tonino, Toninister, Tonino, 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 ahí, Tonino, ahí, Tonino, ahí, Tonino, ahí está, Tonino, Minister. Hay un pedazo de músico también, de cabrón por ahí, que se llama Bruno, ¿vale? Y que también, no solamente ha colaborado hoy, sino que también nos ayudó en el disco, y bueno, pues como el hombre para todo de Envidia, ¿vale? Que también hay que darle un aplauso. También tenemos un amigo por ahí atrás, que nos ha venido incondicional, que tiene una camiseta súper guapa, además. Parte de Envidia, el colaborador. Este es un capítulo más, un nuevo volumen, volumen 5 de Cierta Abierta, pues esta vez, con ello, con Envidia, Cochina. ¡Gracias!